Hola, yo soy Lidia de Sousa del Grupo Metafísico Caracas, continuando hoy con la actividad de este libro del amado Maestro Saint Germain de Rubén Sedeño, donde les quiero compartir algunos extractos en relación a el tema Legionarios del Maestro Saint Germain, donde vamos a hablar sobre algunas de sus características de cómo nos podemos conectar con esa energía del amado Maestro Saint Germain de forma práctica, visible y tangible. Y entonces empezamos con esto, con uno de los puntos que habla Rubén Sedeño sobre la proclamación de quiénes son los Legionarios del amado Maestro Saint Germain. Y uno de los puntos que me llamó la atención fue este que dice, vivir estudiando la sabiduría espiritual. Y hay que aprovechar cualquier momento de ocio, cualquier momento que nosotros estemos programando y destinando para el estudio, para aprovechar la vida al máximo y entonces centrarnos en la enseñanza. Bien sea con el libro del amado Maestro Saint Germain, sagrado libro del Yo Soy, cualquiera de los libros de la enseñanza interna metafísica, nos van a permitir expandir la conciencia en la medida que estudiemos y aboquemos más tiempo en cómo percibir a Dios en nosotros, en todo, a través de las leyes espirituales, a través de sus cualidades divinas y sobre todo, centrando nuestra atención en la magna y toda poderosa presencia de Dios que conforma nuestro ser, cómo es su constitución, ese espíritu, alma y cuerpo, cómo nosotros podemos percibir a Dios cada día más y procurarnos centrarnos más en Dios, vamos a ver entonces cómo nos vamos a liberar del sufrimiento. En la medida que estamos ocupados en el estudio de Dios y en su realización, en cómo lo manifestamos, entonces nos vamos a liberar del sufrimiento y de la esclavitud del yo inferior, de nuestra personalidad que muchas veces está allí como que atrapada en una cantidad de asuntos, de sensaciones, de sentimientos, de sentires y cuestiones que nos ocupan la encarnación y muchas veces es como si estuviéramos perdiendo el tiempo y tenemos que observar, tenemos que concienciar en qué estamos ocupados cada día y centrar nuestra atención en aquello que es permanente, en aquello que sí va a trascender y es en esa presencia de Dios en nosotros que nos va a permitir conformar unas bases de vida que nos van a permitir la felicidad, la armonía y la prosperidad. Todo aquello que usted desea está dentro de la amada presencia de Dios en este cuerpo causal, ahí está almacenado todo ese bien que nosotros realizamos, pero hay que ocuparnos día a día con ello, porque si no estamos perdiendo el tiempo en banalidades, en cosas que solamente es de una sola encarnación y debemos de cuidar que no nos pase eso más, buscar en cada día aquello que nos eleve, que nos perfeccione y nos conecta a la presencia yo soy. Fíjense este segundo punto que muchas veces nos hacen observaciones y la personalidad se ofende o muchas veces hay cosas que queremos cambiar y dependen de terceras personas y no tanto directamente de nosotros, entonces debemos centrar nuestra atención en cómo percibimos las cosas y darnos cuenta de cuándo estamos manifestando amor o no. Nos dice entonces dentro de la proclamación de los legionarios del maestro Sanger May que son aquellos que mientras más odio, más perdón manifiestan y bueno, eso se dice fácil, ¿verdad? Y muchas veces, a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos odiando. ¿Cuándo odiamos? Cuando usted siente rechazo por alguna persona, alguna situación, allí cuando usted se está separando de algo, usted allí está odiando y no está manifestando el amor compasivo. En Dios no hay separación. Si está usted ubicado en una sola parte de la totalidad de la vida, no está en toda la vida como tal. Entonces tienes que observar dónde está tu atención y ahí empiezas a trabajar esa situación en la cual te está, digamos que enfermando tu personalidad, tu yo inferior. Y una de las pruebas más grandes que pasa es cuando nos hacen algunas correcciones, observaciones. Nuestra personalidad se siente así fatal, nos tumba pues. Y empezamos a ver con rechazo aquella persona o aquella voz que alerta o trata de procurar impactar sobre lo que debe ser y tratar de salir de la ignorancia. Vemos como jueces, castigadores, aquellos que tienen una conciencia más elevada. Y muchas veces ese látigo de la lengua, esa forma en impresionar la conciencia, nos duele, nos afecta y nos quedamos con, como quien dice, con la ofensa, con la herida. Y tenemos que observar que el porqué de la observación y tener una visión más madura. Como muchas veces nos portamos, aunque seamos adultos, y vemos en la palabra de alerta o en ese reto, en ese regaño, esa observación que ha sido fuerte para mover la conciencia, nos sentimos así, como un niño ofendido y que no aceptamos el bien en eso que nos están dando. Y entonces, no colocamos la otra cara, nos ponemos así, nos sentimos heridos, estamos a la defensiva y eso es algo de inmadurez. Hay que darle oportunidad a la vida de observar, de percibir, de meditar. ¿Qué es lo que está pasando con aquella observación que fue realizada? Si en el momento no lo entiendes, déjalo pasar. Muchas veces pasan algunos días para que uno pueda procesar aquello, ¿verdad? Que te dijeron con tanta vehemencia, énfasis, ¿verdad? Y bueno, entonces hay que asumirlo con madurez. Observar. ¿Qué no me gustó? ¿Por qué no me gustó? ¿Y por qué la observación? No busquemos tanto sentir complacencia o que siempre nuestras sensaciones sean de agrado hacia la personalidad. Cuando nosotros tenemos que crecer y elevar, subir un nivel más de conciencia, resulta que hay un estiramiento, hay algo allí que tiene que avanzar. Y esa estructura de comodidad o ese falso confort que dicen por allí, este tiene que cesar, se rompe, se tiene que avanzar. Y obviamente ahí puede haber dolor, puede haber este temor, puede haber, ay, qué difícil y ahora pensar de otra forma, cómo crezco, cómo me elevo. Crecer, elevarse sobre cualquier situación es parte de la vida. Y eso está allí dentro de nuestro cuerpo causal. Nosotros tenemos todas las capacidades, las herramientas y las formas de cómo mejorar cada día. Por evolución siempre, siempre tenemos que avanzar y seguir adelante. No nos podemos quedar dormidos en la comodidad de lo que siempre hay y siempre buscar evolucionar. O sea, porque si no, te quedas estancado. Habrá una parte en tu vida que entonces tú te sentirás muy conforme, pero esa conformidad muchas veces te lleva a esa dormición o al estancamiento en otro aspecto de la vida. Entonces hay que observarnos, cómo puedo avanzar, cómo puedo crecer y buscar esas maneras. Muchas veces hay obstáculos técnicos o X de lo que sea. Y bueno, pero mientras tanto se da el cambio, siempre procúrate que tú des lo mejor de ti y de la situación. Este otro punto también me gustó muchísimo que habla que los legionarios del amado maestro Saint Germain no hacen el trabajo con pobreza, sino con esplendor, con opulencia, ceremonial y diplomacia. Siempre buscando lo mejor. Y muchas veces eso es todo un reto porque a veces hace como que lo imposible que se dé y hay asuntos que, qué sé yo, que conspiran para que no se dé esa nueva forma de expansión. Pero uno siempre tiene que ser tenaz y constante y perseverante, volver a insistir. Entonces a veces toca aprender un programa y de repente la primera velocidad es medio bien o regular y a la segunda como que no quiere avanzar y bueno, que no desmayes. Busca otro método, pero da la enseñanza, procúrate hacer siempre lo mejor. Lo importante es que estás ocupado en expandir la enseñanza, buscando siempre lo mejor, la calidad en todo. Que no es fácil, que muchas veces esa excelencia o eso es lo mejor va a depender de muchas cosas. A veces tenemos una conciencia de prosperidad un poquito limitada o muchas veces hay otras situaciones que le damos prioridad. Pero siempre tenemos que observar que debemos de tener en todo lo mejor, procurarnos siempre la última tecnología, el mejor espacio, ahorrar para ello, buscar las formas de reconciliar esos saberes y ocuparnos en ello. Porque no va a ser todo siempre color de rosa, porque si no hay un reto, no hay algo un poquito más difícil que subir de peldaño. Siempre vas a estar así como que relajado. Siempre elevar la conciencia nos va a ayudar a tener una mejor vibración, un mejor estado de bienestar. Y eso requiere un correcto esfuerzo. Ese correcto esfuerzo es estudiar más, prepararse, buscar los medios, las formas de lograrlo todo. Y no desistir, porque a veces la personalidad, wow, se siente que con chale, no lo puede hacer. Entonces uno se siente así como que, como bajito, ¿verdad? Como down, como aplastado. Y uno tiene que volver a insistir hasta lograrlo. Que nadie apague esa luz, ese amor que tienes por la enseñanza y darlo todo siempre por ese bienestar de la humanidad. Que tú seas ese punto de luz, ese granito de arena, ese punto de luz por donde Dios asoma al mundo. Y ese puntito sí vale, sí importa y es importante. Entonces, también vamos a ver este punto que me encantó, que nos dice que los legionarios del maestro Saint Germain trabajan sin dogmas de fe, sin supersticiones, pero en un perfecto orden de magia y ceremonial. Donde realmente uno habla de esa magia, ese ceremonial, es aquí en la enseñanza interna metafísica, donde uno siempre debe conducirse con respeto, siempre a más confianza, más respeto, más diplomacia, más ceremonial. Y dentro de ese ceremonial, siempre tener comunicación. Y muchas veces damos por odio, por sobreentendido, el amor y la comunicación. Y hay que tener cuidado con eso. Siempre es en verbo y en tiempo presente. Yo lo hago, yo estoy, yo estoy en ese momento. Y buscar siempre es ser la expresión o la realización de todo aquello que nosotros estamos ocupados en manifestar, en transmitir. También los legionarios del maestro Saint Germain usan la mejor pedagogía, el arte, los diseños, la decoración, la mejor música, la moda, la ciencia, la medicina, la medicina y la tecnología de la era de acuario. Siempre hay que estar pendientes de eso y ocuparnos en ello. Los legionarios del amado maestro Saint Germain tiene como libro de estudio, reflexión, inspiración y enseñanza, el sagrado libro del yo soy. Un libro que nos va a ayudar a transitar con mayor conciencia, felicidad y armonía nuestra estadía en esta evolución, en esta encarnación. En la medida que nosotros nos ocupemos del maestro Saint Germain en cada una de las facetas de nuestras vidas, siempre, cada vez que nosotros abrimos el sagrado libro del yo soy, yo lo tengo aquí en esta presentación, ¿verdad? Este, siempre vamos a encontrar esa palabra certera, ese buen consejo, ese tip necesario para nosotros armonizar nuestro ser y centrarnos en lo que hay que hacer. Siempre estar presente que el maestro Saint Germain también pasó por situaciones en diferentes encarnaciones, pues, muchas veces fue rechazado, despreciado, ignorado y hay que trascender eso, hay que ocupar y transmutar todo eso que no sea igual al amor de Dios. Y tiene que empezar por nosotros mismos, nuestras creencias, nuestras ideas acerca de aquello que nos esté afectando y transformar. Siempre hay que recordar esa frase del amado Arcángel Sáquiel que dice liberar la vida con amor. Se dice fácil, pero no es así, cuando te hacen una corrección, una observación y tu ego se encuentra sorprendido en un error, wow, eso afecta, eso, la persona se siente, este, incómoda, este, hay que buscar las maneras de corregir y saldar esa situación. Los legionarios del maestro Saint Germain saben que hay tantísimas cosas de que ocuparse en su enseñanza, estudiando, precipitando, transmutando, alineándose con su ser o su Cristo, ¿verdad? Que no hay tiempo para estar pensando, sintiendo, escribiendo sobre fallas, errores o desaciertos de los demás. Cuando tú estás ocupado en Dios, no hay tiempo para que estés criticando a otros. Cuando tú estás ocupado en la enseñanza del amado maestro Saint Germain, tú estás allí donde debes de estar expandiendo la conciencia de Dios. Y viendo cómo cada momento en tu vida, tú puedes hacer o dar esa mejor parte de ti para cumplir tu propósito en esta encarnación. Y centrarte en que todo tiempo que tú le dediques a Dios a manifestar la enseñanza, a ese tiempo tú lo estás colocando en el mejor momento. En el presente, aquí y ahora, busca que todo lo que tú hagas se centre en manifestar a Dios en tu ser. Que sea tangible, visible, que se manifieste, que siempre estemos activando el cuadrante de causación. Y en los momentos más difíciles, agárrate del maestro Saint Germain, agárrate de tu presencia, yo soy de Dios en ti. Y también puedes hacer este decreto. Yo confío, Saint Germain está conmigo. Y te agarras de esa afirmación, de ese tratamiento, decreto. Te haces uno con esa energía y vas a ver cómo aquella situación en la cual te sientas desvalido o no amparado, Dios, la amada presencia de Dios en ti, te va a ayudar para elevarte, para que seas co-creador con ese universo. Y que seas uno más de esos legionarios del amado maestro Saint Germain, que trabaja por la liberación y la armonización de toda la humanidad. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.